Y continuamos aquí a través del canal 9 con el Lente Loco, en este especial de fin de año. Bueno, y otro que no podía faltar, quien les habla. Sí, señores, yo también metí la pata en más de una oportunidad. Pero, pues, es como para que ustedes sepan que la televisión no es nada fácil. La realizadoría municipal última detalles para garantizar es el libre. Lo realizo. ¡Ay, Dios! En relación a los conductores de... He venido insistiendo a través de este medio en situaciones... ¡Ay, esto es un poquito de lugar! ¡Ay, Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Continuamos, entonces, en ese gran especial a través del canal Nueve! el canal de los pitaleños en este gran especial de fin de año. Agradeciendo mucho a nuestros amigos del grupo Los Galantes que nos han acompañado en este gran especial. Recuerden, estamos también emitiendo para ustedes música de Navidad y igualmente videos, entrevistas, curiosidades que han pasado durante este semestre del 2009. Todo lo que ha pasado, todo lo curioso que hemos logrado a cantar con el lente y el canal 9. Bueno, pues, de verdad felicitarlos por ese gran repertorio musical que usted tiene. Esta noche, digamos, tiene presentaciones. Sí, como no, Cristian. Yo quiero aprovechar también este momento, Cristian, para darle las gracias a usted por darnos la oportunidad, valga la redundancia, de estar acá y mostrar el grupo Los Galantes que para nosotros es muy importante que la gente nos vaya allá conociendo a través de la música. Algo muy importante que se nos escapaba, para contrataciones, ¿dónde los podemos contactar? Hay teléfonos acá de los muchachos, porque acá específicamente no hay un director, porque el director, somos todos acá. Entonces acá el amigo Gabriel. Si quieren contactarnos con nosotros, pues, al 311-591-9008 o allá en el negocio de Eduardo, también lo consiguen fácilmente. Y vale repetir otra vez el número, pues, para que la gente que es interesada en este tipo de música, pues, los contacten. 311-591-9008. ¿Recuerden Los Galantes, sí, señores? O también el almacén de artes y estilo de Eduardo Méndez. Eduardo Méndez, el que más barato en este tipo de música. Muchas gracias, entonces, al Grupo Los Galantes. Esperamos, ojalá, pues, que muy pronto tengan ya su CD, tengan su producción musical para el 2010. Y aquí, pues, vamos a ser de los pioneros. Eso sí, en dar a contar a la comunidad. Y no solamente a la comunidad, sino a través de internet. Nos pueden ver también en este gran especial. Así que la gente que está en otros lugares del mundo, en otros frincones, vitaleños, se van a sentir muy orgullosos de escuchar esta música. Mil y mil gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muy amable por la invitación. Continuamos, entonces, en este gran especial de fin de año a través del Canal 9. Bueno, pues, tuvimos comunicación con el padre Lucas, evangelista Trujillo. Él está en una importante labor comunitaria, pues, obviamente, en una de las veredas del municipio del Vital y, pues, no pudo asistir a ese gran especial que hemos realizado para todos los vitaleños. Igualmente, pues, envía un saludo cordial, fraternal, de fin de año. Igualmente, un deseo para que este año esté cargado, el nuevo año, los 20 días esté cargado de muchos, pero muchos éxitos y, sobre todo, mucha espiritualidad. 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 Bueno, estuvo buena la pachanga aquí con los galantes. Arranca. Está ahí saco a bailar a Jennifer. No quería, no quería bailar la niña. Buenísimo, ahorita, pues. Estuvo muy buena, excelente el grupo. Nos queda, nos queda ver a los siguientes invitados y, pues, uno de los temas del día a desarrollar era qué personaje influyente en el municipio, quién podemos dar como personaje del año. ¿Personaje del municipio? Exacto. Que, no sé, en el campo político, social, comunitario, se haya destacado en el 2009. Entonces, no sé, Diego, quién le merezca reconocimiento de parte. De pronto hagamos un balance aquí y, de acuerdo a los invitados que vayan ingresando, vamos preguntando. El señor arquitecto de La Trampa. Personaje del municipio de Tital. Créanme que con la entrevista que le hicimos al señor de Cuadro Visas, para mí, él es el personaje. Personaje del año. Del año. Benjamín Tobar, bueno. Sí, señor. Jennifer, ¿qué nos puede decir? Diego me lo quitó, pero de igual manera podemos presentar como personaje del año al sacerdote, al padre de la señora Luisa, que ha hecho como varios procesos como influyentes en el municipio durante este año que nos han hecho como progresar, digamos, en algunos aspectos. Entonces, padre. Cris, ¿qué puede decir? Bueno, lo que pasa es que yo tengo diferentes paneles, pero destaco mucho la labor cultural que ha hecho, sobre todo, la parte literaria, Marco Fabián. Yo creo que ha hecho un meritorio trabajo este año, con el libro, igualmente con diferentes especializaciones, ha recorrido todo el país, ya es reconocido por sus poemas a nivel internacional, incluso unos escritores venezolanos han sacado sus poemas. Yo creo que el trabajo de él ha sido muy bueno, además, porque es joven de la edad de nosotros, entonces, yo creo que en ese sentido yo le doy mi voto a él, aunque obviamente a don Benjamín, el trabajo de, por lo menos, del padre también, del señor alcalde Hugo Fernández Casanova, que ha tenido una importante labor, que, pues, sobre todo en la parte del campo, destacados proyectos ha liderado, y, pues, de verdad, ahí se ha reflejado la inmensa, el inmenso amor que tiene por este edén de paz.